Tanto se ha criticado, está haciendo campaña por las departamentales. El diputado colorado Ope Pasquet cuestionó justamente, entre otras cosas, que el candidato nacionalista a la intendencia de Cerro Largo, José Yurramendi, publicara en las redes sociales un video con el presidente Luis Lacalle Pou en una visita que le hizo junto además a su familia. Luego lo borró, este video fue borrado. El legislador apuntó contra el político Arachana, quien acusó de estar utilizando la imagen del primer mandatario para beneficiarse de la campaña electoral. Anoche el propio candidato a la intendencia dio declaraciones y dijo que en realidad el presidente no tenía nada que ver y comunicó la decisión de bajar el spot de las redes sociales. No es un error del presidente ni ningún tipo. Nosotros nunca queremos ponerle en vestidura el presidente por encima de nada. Simplemente fueron tomas que se viralizaron en redes y que la prensa local tomó. Lo hablé con él y también vi el Twitter que hoy publicó posteriormente a nuestra comunicación telefónica diciendo que resaltaba mi actitud de bajar este tipo de publicidad desde las redes oficiales. Bien, y uno de los que advirtió que se está violando el artículo 77 de la Constitución es el diputado del Partido Colorado, O.P. Pajet, a quien tenemos en el móvil. Buenos días, Pajet. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, gracias por recibirnos. Bueno, ayer advirtió vía Twitter de esta situación. Además, ¿tuvo alguna conversación telefónica o personal por lo que está sucediendo? Sí, mire, después de que yo publiqué ese tuit, el señor José Yurramendi tuvo la delicadeza de llamarme y decirme que en atención a los comentarios que yo había formulado, él iba a retirar ese spot publicitario y así lo hizo. Y me parece que es un lindo gesto que hay que resaltar. Así que, bueno, creo que este incidente se puede dar por superado de la mejor manera. Bien, Pajet, ¿qué es lo que dice el artículo 77 de la Constitución? ¿Cuándo se estaría violando? Es el artículo 77, numeral quinto. Ese artículo tiene muchos numerales. El que concierne al presidente es específicamente el numeral quinto, que dice que el presidente de la República, así como los ministros de la Corte Electoral, no pueden formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los órganos directivos de los partidos, ni intervenir de ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. El giro de la Constitución es claro y categórico, no puede intervenir en ninguna forma. Entonces, me parece que teniendo esto a la vista, bueno, el criterio de actuación es muy claro, no se puede intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Bien, acá es clarísimo, ¿no? Porque subió un video donde estaba con el presidente la imagen. Pero, ¿qué pasa con estas recorridas? Y además, digo, y el video cerraba con una placa que decía Yurramendi Intendente. O sea, era obviamente, indiscutiblemente, una pieza de campaña electoral. Por eso estuvo muy bien Yurramendi al levantarlo. Ahora, buen día, Pasquet. Hace unos días, cuando el presidente viajó a asalto, el senador Tabaré Viera, del Partido Colorado también, comentó en Twitter, ¿no? Que lástima el Poder Ejecutivo y el propio presidente, con todo su peso, llegan en plena y disputada campaña de departamental asalto. Inaugura el polo educativo en la Comisión Técnica Mixta, donde el reciente presidente es el candidato del Partido Nacional. Y estas visitas del presidente a los departamentos, como la criticaba el senador Viera, han merecido también otros cuestionamientos en la visita que va a hacer hoy a Rocha y también va a hacer luego a Maldonado. ¿Qué le parece a usted, Pasquet? Y mire, me parece que son situaciones casi clásicas de campaña electoral. Hace unos años, los que recibían las críticas eran Tabaré Vázquez o José Mujica, y alguno de los que hacían las críticas era precisamente Luis Lacalle Pau. Hoy Lacalle Pau es el presidente, y eso ha cambiado, pero la norma constitucional es la misma. Yo entiendo que hay situaciones ambiguas, equívocas, hay zonas grises. El presidente va a un lugar a cumplir una actividad oficial, inaugura una escuela, un tramo de carretera, un hospital, y bueno, todo el mundo se saca fotos con él y después lo usan en la campaña electoral. Allí hay una zona de ambigüedad, una zona gris. Me parece que el criterio es estar a lo que dice la Constitución. La norma esta a la que nos referimos, el numeral quinto, el artículo 77, no prevé ninguna sanción. O sea que esto queda librado a la conciencia de cada uno. Somos todos grandes, la Constitución es clara, cada cual debe saber lo que tiene que hacer, y en definitiva la ciudadanía juzgará. Es como pasa con las campañas electorales, que sabemos que hay tiempo para iniciarlas por los medios de comunicación, y año a año, o elección a elección, vemos que hay quienes no respetan la veda y empiezan cuando se les antoja. Bueno, no hay sanción para eso. Es la ciudadanía la que tiene que juzgar. Ahora... Ope, perdón, porque quería agregar algo que lo que está pasando en Rocha hoy con el Partido Nacional y la campaña, en este caso, de José Carlos Cardoso, porque la visita a la calle Pobre incluye tres recorridas, ¿no? Y lo que dice el diario El Observador hoy es que la difusión anticipada del cronograma de las actividades del Presidente en Rocha se dieron a conocer mediante un flyer con los colores nacionalistas y el mensaje de José Carlos Cardoso, Intendente de Lista 71. Sí, bueno, cada candidato después le saca la situación, el partido que puede sacarlo. ¿Eso no es similar al video que decíamos recién? El asunto es que no sea el Presidente el que aparece participando o prestándose de alguna manera a esa acción de propaganda. Es un límite fino, es cuestión de matices, es lo que hay que ver en cada caso. Es imposible un criterio general o una apreciación general, a priori, además, antes de que se produzcan los hechos. Pero me parece que el criterio es claro, el Presidente no puede intervenir de ninguna forma. Lo que pasa es que, como bien apuntaba el Senador Tabaré Viera, la campaña en Salto es una de las más reñidas, la campaña en Rocha es una de las más reñidas. Sí, sí, sí. No es casualidad. Por eso el Presidente tiene que extremar el cuidado en cumplir su actividad oficial, que naturalmente tiene que cumplirse, pero evitando que, digamos, prestarse de ninguna manera a la propaganda electoral. Y en ese sentido, ¿su preocupación puntual fue estrictamente sobre el spot de Yurramendi o por qué entiende que en definitiva se está abusando de esas zonas grises que deja de librar la Constitución? No, porque me pareció que ese spot justamente no era ningún caso dudoso, no era ninguna zona gris, era un caso flagrante, rotundo, notorio. La imagen presidencial rematando con la placa de Yurramendi, Intendente. Además, en el video mismo, Yurramendi le presenta al Presidente su plan de gobierno departamental. No sé qué más se precisa. No, no, está claro que esa situación no quedan dudas. La pregunta apuntaba a esto otro que veníamos conversando. Si todas estas situaciones que claramente parecen darse en departamentos donde efectivamente la campaña está librada, ¿a usted le preocupaban? ¿O como en definitiva son zonas grises, entiende que allí no hay inconveniente? Pero no es una cuestión de departamento. Sería caprichoso elegir a uno y no a otro. A mí lo que me preocupa es la vigencia de la Constitución. Donde quiera que se produzcan las situaciones dudosas o las situaciones de violación de la Constitución, quien quiera sea el beneficiario o el perjudicado. Creo que todo va a ocurrir mejor si todos tenemos una confianza mutua en que vamos a respetar las normas, todos, de un lado y del otro. El gobierno y oposición, en un departamento y en el otro. Entonces creo que hay que insistir sobre esto y recordárnoslo recíprocamente siempre. Así como exigimos en la campaña que no haya agravios, que todo ocurra con respeto en un clima de tolerancia, pero también en el mismo sentido general y amplio para todos, hagamos la campaña de acuerdo con la Constitución y con la ley. En un departamento o en el otro o en cualquiera. ¿Qué señales podría dar el Presidente durante estas recorridas para mostrar que no tiene intenciones de violar este artículo de la Constitución? Mire, yo no pretendo decirle nada menos que al Presidente de la República lo que tiene que hacer. Ya ha demostrado que es un hombre que entiende mucho de política, por algo está donde está, tiene un criterio político, claro, es abogado, conoce la Constitución, seguramente él sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Bien. Le cambio de tema a Pasquet. ¿Qué evaluación hace del presupuesto nacional que se presentó hace algunos días? Mire, me parece que es un presupuesto realista, adecuado a la situación que estamos viviendo. Una situación que tiene dos componentes fundamentales. Por un lado, la situación que recibió el gobierno cuando asumió su función es el primero de marzo, caracterizado por un déficit fiscal del 5%, un desempleo que a mediados de febrero ya superaba los 10 puntos, un endeudamiento fuerte, importante, y una economía que venía de estar planchada prácticamente. Bueno, y a eso le sumamos la pandemia, con todo el impacto que tiene en todos los sentidos sobre la vida del país. Y este presupuesto pretende responder a esta situación con el realismo que las circunstancias imponen, porque son realmente circunstancias muy duras. Ahora, en todo esto se trata de, digamos, echar las bases para que pueda haber una recuperación fuerte que atienda a lo que la Ministra Arbeleche señaló como la gran prioridad, que es aumentar el nivel de empleo, generar empleo. Eso es lo más importante, eso es lo prioritario. Y eso este presupuesto no pretende resolverlo por la vía de designar más funcionarios públicos, como lo hizo el Frente Amplio. El presupuesto pretende resolver esto creando las bases para que haya inversión privada y creación genuina de empleo en el sector privado. A eso apunta todo este diseño económico financiero del presupuesto. El presupuesto genera resistencias, la oposición en ejercicio de su función lo cuestiona todo, pero me parece que el rumbo general es claro y es el necesario. Me interesa aclarar algo. Alguno puede pensar que, oyendo el discurso del Frente Amplio, que este año el gobierno piensa ahorrar muchísimo dinero, apretar la plata y no soltar ni un peso. Bueno, eso no es así. Ya ha sido explicado por la Ministra Arbeleche. Este año, en el que el Producto Bruto Interno va a caer 3,5 puntos, el déficit fiscal no va a bajar, va a aumentar. Claro, pasamos de los 5 puntos que había el primero de marzo a 6,5 puntos estimados a fin de año. El déficit va a crecer. Y va a crecer el endeudamiento, como en 11 puntos de deuda neta, porque hay que tomar más plata prestada que la que ya hemos tomado en todos estos años, para cubrir la diferencia entre lo que entra y lo que se gasta. Y para tener una idea de lo que esto representa, porque a veces el recurso al endeudamiento puede parecer un recurso fácil y agradable al cual vale la pena echar mano. Pero digo, para tener idea de lo que esto significa, tengamos en cuenta que este año, por concepto de amortización e intereses, vamos a pagar más de 3.000 millones de dólares. O sea, el inconveniente es la deuda que después hay que pagarla. Este año, entonces, va a aumentar el déficit y va a aumentar la deuda. Porque, entre otras cosas, el gobierno quiere asignar todos los fondos que sean necesarios al fondo coronavirus, que va a gastar a fin de año algo así como 770 millones de dólares, 1.6 del Producto Bruto Interno, no 0,7, como había dicho algún organismo internacional. Es decir, se está gastando lo necesario para hacer frente a la pandemia, se está tratando de no perjudicar las bases de la reactivación, por eso no hay más impuestos en este presupuesto, el gobierno está cumpliendo con una promesa de campaña, no hay más impuestos en este presupuesto, y eso es muy importante resaltarlo. Y si hacemos las cosas bien y nos mantenemos en este rumbo, habrá una recuperación económica, el producto va a crecer, el empleo va a crecer, y al final del periodo se habrá recuperado el nivel de salario que sí se va a ver perjudicado en estos primeros años, porque eso es parte del efecto que ha tenido la pandemia y las dificultades económicas en las que el país está. Ayer lo explicó muy bien el Ministro de Trabajo en la Comisión de Presupuestos y resaltó que el salario real se va a recuperar no por arte de magia, ni porque la evolución de la economía asegura inexorablemente que eso va a ocurrir, se va a recuperar porque hay una decisión política de que se recupere y esa decisión se va a cumplir. Eso es uno de los temas que plantea COFE, por ejemplo, que habla de que no confían en que realmente haya desaumento del salario real. Ayer lo aclaró Arbeleche por lo que está diciendo. Exactamente. Perdón, que me queda una duda. Los legisladores de la coalición se comprometieron a respaldarlo así como está, porque en su momento también se habló tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, algunas que no estaban de acuerdo con el aumento de los sueldos a los presidentes de las empresas públicas. Usted mismo había dicho que no cayó bien en la población. Exactamente. Mire, el rumbo general del presupuesto lo compartimos todos. La política general, económica y financiera definida en el presupuesto la compartimos todos y la vamos a apoyar. Podemos tener discrepancias puntuales, efectivamente las tenemos en algunos puntos y hemos acordado ayer justamente tener una reunión quizás sobre fines de esta semana o principios de la próxima con los diputados que integran la Comisión de Presupuestos, con algunos otros que estamos asistiendo a esas reuniones, con los senadores de la coalición que integran la Comisión de Presupuestos para intercambiar opiniones entre todos, dirimir las diferencias que podamos tener y llegar finalmente con una visión consensuada y apoyada por todos al momento de la votación del presupuesto. En el presupuesto no se prevé aumentos para la Fiscalía ni el Poder Judicial. ¿Qué evaluación hace sobre ese punto? ¿Cuánto le preocupa? Y mire, sí, no es lo ideal naturalmente. Vamos a mantener inicialmente, por lo menos, lo mismo que ha venido pasando en años anteriores donde no había pandemia, pero tampoco había aumento ni para el Poder Judicial, ni para la Fiscalía General de la Nación, ni para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ni para la Corte Electoral. Y ahí tenían que arreglarse estos organismos con la famosa línea de base. Esta vez se mantiene el criterio y esta es otra dura imposición de las circunstancias en las que estamos. Esperamos que cuando mejore la situación general en la economía, se pueda revisar estos criterios y asignarles a estos organismos los fondos que necesitan para desarrollar sus cometidos en la forma en que quieren hacerlo. Un punto en el cual el propio gobierno ha dicho que se incluyó en el presupuesto, pero para ser discutido, que se espera que el Parlamento lo vea, es el del polémico cambio en la gobernanza de la unidad agroalimentaria. Metropolitana. Metropolitana, el exmercado modelo. ¿Qué posición tiene Pasquet sobre este punto? Y me parece que es claramente un punto que requiere una mayor discusión. Bueno, nosotros, los legisladores de la coalición gobernante, tampoco estábamos enterados de esto. A nosotros nos sorprendió. Y francamente, me parece que una medida de esta naturaleza, que puede ser buena, que puede ser necesaria, incluso, no debe adoptarse si un diálogo político previo que aclare hacia dónde se va, por qué motivos, por qué razones, de qué manera se quiere llegar, buscando los acuerdos si es posible lograrlos. Pero, en todo caso, hay que buscarlos. Me parece que eso está faltando en esta normativa, en esta parte que viene propuesta en la ley de presupuestos. Así que ese es uno de los puntos que el Parlamento sí podría modificarlos, o espera que sí sea. Hay acuerdos para buscar una solución que trate de lograr el mayor consenso posible. Veremos si se logra o no. Pero me parece que este es claramente un punto para conversarlo, tranquilamente y con disposición a buscar consenso. ¿Qué otros puntos del presupuesto habría que revisar a su entender? No, mira, hay varios. Yo no tengo una lista completa. Si hubiera que destacar dos o tres. Pero hay otra disposición que me parece, a mi juicio, que no es materia presupuestaria, hay que sacarla de este proyecto, que es la que elimina las instrucciones generales en el ámbito de la Fiscalía General de la Nación. Todos estos temas, los que tienen que ver con la constitución orgánica de la Fiscalía General de la Nación, con el funcionamiento de la Fiscalía en el marco general del proceso penal, todo eso lo hemos venido discutiendo todos estos años muy intensamente. No son temas para la ley de presupuestos. Usted ve el artículo 214 y siguiente de la Constitución que dicen qué es lo que tiene que haber en el presupuesto y este tipo de normas que son permanentes, que son para durar años o décadas, no son materia presupuestal. Me parece que esto no debe estar acá. O sea, debería, a mi juicio, opinión personal, esto debería desglosarse y ser materia del análisis de la Comisión de Constitución fuera de los plazos que impone el trámite de la ley presupuestal. ¿Y sobre el fondo del asunto, sobre la existencia en sí de las instrucciones generales, tiene posición tomada? Sí, yo no creo que se deba eliminarlas, suprimirlas. Me parece que son un instrumento necesario. Creo también que el Consejo Honorario que dicta esas instrucciones generales tiene una composición que no es la mejor. Yo creo que eso habría que revisarlo. Pero una cosa es revisar la composición del Consejo Honorario que elabora las instrucciones generales y otra cosa es suprimir de plano, así de cuajo, las instrucciones generales. Yo con esta segunda alternativa no estoy de acuerdo. Me quedó una duda respecto al tema de la unidad agroalimentaria metropolitana. Usted decía que había que discutirlo por una cuestión, si se quiere, política, ¿no? De que había sido incluido en el presupuesto sin previa discusión. Pero también comparte las observaciones sobre la constitucionalidad de ese artículo. No, a primera vista no veo ningún problema de constitucionalidad. Las atribuciones que se invocan como de la Intendencia o de los gobiernos departamentales en materia de mercados, de frutas y verduras, resultan de la Ley Orgánica Municipal del año 35, 1935. Una ley, como todos sabemos, se puede modificar por otra ley. Yo no veo, acá no advierto, acá problemas de constitucionalidad. Bien. Ope, cambio de tema y voy a hablar sobre los fueros de Manini Ríos, que él, de su sector, Ciudadanos, resolvió apoyar el desafuero de Manini Ríos. ¿Cómo fue el planteo y si en algún momento se buscó ir en bloque toda la coalición? Miren, el desafuero de Senador Manini está radicado naturalmente en el Senado. Yo soy diputado y no voy a participar de esa votación. Tuvimos una discusión en la bancada, hubo distintas argumentaciones. Yo señalé algunos reparos desde el punto de vista jurídico. El criterio de la mayoría fue otro. Estuvieron otra posición. La posición de Ciudadanos es votar a favor del desafuero. Pero esa es la postura del sector. Yo no voy a hablar más sobre eso. ¿Pero ahí sí participó de la reunión o solo fueron los senadores? No, no, no. Yo participé, participó, participamos todos los integrantes de la autoridad provisoria que tiene Ciudadanos, una mesa ejecutiva provisoria, algo así como 20 integrantes. Todos dimos nuestra opinión, yo di la mía naturalmente, pero finalmente se votó, se adoptó una posición. Esa es la posición de Ciudadanos que vota a favor del desafuero. Bien, y en esa mesa que se analizó estaba Ernesto Talvi. No, Ernesto Talvi, como es público y notorio, dijo que se retiraba de la actividad política, no participa de esas reuniones. No, pero nunca quedó claro que se retiraba de la política, que renunciaba, sí, a Cancillería, que no iba a asumir su banca, pero como que quedaba, por lo menos lo que entendimos los periodistas, es que quedaba ligado de una forma técnica y asesora del sector Ciudadanos, que se iba a tomar una licencia, pero como que no se desvinculaba del sector. No, él dijo que iba a seguir liderando los grupos técnicos, que eso es otra cosa, pero esta no era una discusión técnica, era una discusión política, claramente. Pero en definitiva, digo, Ernesto Talvi no participó en la reunión. Pero ya se reincorporó de su descanso y está trabajando con los equipos técnicos. Mire, sé que él concurre a Ciudadanos, pero no estoy al tanto de qué actividad específicamente desarrolla. Bien. Bueno, queríamos consultar, si usted no tiene idea, imagínese nosotros, por eso los periodistas queríamos saber cuál era la actividad que estaba desarrollando. El hombre dijo que se retiraba de la actividad política, es natural que no haya noticias sobre una actividad que no desarrolla. Bueno, pero realmente entonces se retiró. No, pero claro, a la interna de Ciudadanos quedaba la duda si este tipo de decisiones tenía alguna influencia o no. Bueno, reitero, no participó. Queda claro que no. Ope Pasquet, muchísimas gracias por este móvil. Con mucho gusto. Hasta luego, las gracias. Bien, queda claro que no, porque lo habíamos preguntado ya, Leo, vos se lo preguntás a cada uno que viene y nunca habían sido... Esta vez me ganaste de mano. Sí, porque nunca habían sido tan claros como Pasquet, ¿no? Exacto. Que no participó, no participa y no sabe realmente qué actividad está desarrollando. Exacto. Hablando de preguntas que hacemos y no quedan claras... A ver, tengo que sacar un libro de eso, ¿no? Bueno, acá aclaramos una, finalmente. Después de mucho preguntar, se aclaró. No, que habíamos... ¿Se acuerdan cuando vino Pacha Sánchez? Que dijo que llamáramos a la sede del MLN para saber quién era la de... Y es un teléfono.